¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarles una vez más en este inicio o fin de semana según como nos esté viendo usted. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de TV Cable y gracias a la gente que nos ve vía internet en cualquier parte del mundo. Vamos a iniciar con la información y bueno, tenemos este segmento de noticias porque hemos llevado casi todo el mes de ferias. Oiga, usted ha estado buenísimo el ambiente de las ferias en toda la región y esperamos que todavía tenemos mucho material, eh, que lo siga viendo. Mientras tanto, comenzamos. Culminó el curso de padres de niños especiales en Loma Bonita, Oaxaca. Veamos la reseña de este evento. El pasado quince de mayo se llevó a cabo la clausura del curso de nuevos orientadores familiares. El acto se realizó en las instalaciones de la escuela primaria Justo Sierra. Cabe señalar que la duración del curso fue de ciento setenta horas dando inicio el pasado quince de enero. Asistieron padres de familia y profesores de preescolar y primaria. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la promotora del curso, señora Inés Vázquez Apango, quien manifestó que en un principio era sólo una idea, la cual al compartirla con otras personas se volvió realidad. Y encontré personas con la misma iniciativa y disposición de hacer algo en Loma Bonita. por esta causa tan hermosa y noble como es la educación para las personas con necesidades educativas especiales. Sabía a lo que me enfrentaba. El abrir conciencias no es una tarea nada fácil. Sin embargo, con fe, comencé a promover la importancia de la capacitación en educación especial en los docentes de los diferentes niveles. Señaló que diariamente luchan por mantener e instruir a sus hijos especiales de la mejor forma. En este curso los padres especiales aprendieron a identificar una discapacidad, a adaptar utensilios y a respetar y tolerar personas con alguna discapacidad. Hoy puedo decir que este curso que concluye es satisfactorio para mí y para mi familia, ya que me permitió encontrar las herramientas adecuadas que necesita una madre para que haga a sus hijos. Por su parte, la profesora Blanca Elia Velázquez Daer habló de la importancia del curso dentro de la educación preescolar. Ya que en la actualidad cada vez existe mayor conciencia de la importancia de las relaciones entre la familia y el centro escolar. Ambos son principales sistemas de referencia para el apoyo de la persona. No podían faltar las palabras de la directora del plantel, profesora Petra Rodríguez Rosales, quien dejó ver su alegría ante la cantidad de maestros y padres de familia que habían participado en el curso de orientadores familiares. Felicito a la señora Inés Vázquez, a la profesora Ángeles, al profesor Carlos, señora Luz, Delsi y claro está a nuestra orientadora, la licenciada Claudia Cobos de la Maza. Gracias por el potencial de sabiduría que nos diste y el cual es de gran ayuda a nuestra labor docente. La parte artística estuvo a cargo de alumnos de la primaria Justo Sierra, quien con sus graciosos movimientos previamente ensayados, pusieron una chispa extra al evento en mención. También participó el grupo magisterial Rinconcito Oaxaqueño. La profesora Georgina Moreno Hernández, supervisora de la zona escolar 112, habló sobre la aplicación del curso a nivel básico. Logra que los docentes identifiquen y se comprometan a los cambios que hoy exige la educación en la práctica cotidiana, que se reconozcan plenamente las barreras para el aprendizaje que enfrentan las niñas y niños de distintos grupos vulnerables. Cada una de las personas que participaron en el curso recibieron un diploma avalando lo aprendido. La participación de las Madres de Familia se hizo presente en las voces de las señoras Adalicia Palaceta Peña y Nidia López Alacio. Pero gracias a Dios y a este curso, que me ha permitido grandes cambios en tan solo cuatro meses, he elevado mi calidad de vida, sobre todo en la convivencia familiar. Y es gracias a que hemos adquirido conocimientos muy valiosos y útiles para ser mejores padres y mejores personas. Es para mí un tesoro invaluable convertirme a partir de hoy en un orientador familiar y escolar, ya que esto como madre me ha dado la oportunidad y las herramientas necesarias para ofrecerle a mi hijo una mejor calidad de vida para su vida presente y futura. La instructora del curso, profesora Claudia Cobos de la Maza, señaló que Loma Bonita obtuvo el primer lugar en el curso Orientadores Familiares, pues reunió mayor cantidad de alumnos. A nombre de los niños, agradeció a todos los presentes. Y realmente, como lo dice el logo que atrás nos respalda, yo los exhorto a que convivamos sin barreras. Quiero ser la voz de ellos y darle las gracias porque estos niños hoy inspiraron su trabajo, que inspiren sus decisiones y que armónicamente logren el éxito de ellos y de sus familias. La señora Ester Pitalúa de Reyes, actual presidenta del DIF, reconoció la entrega y dedicación de los profesores y padres de familia que participaron en este curso. El ver un grupo de 44 personas, en su gran mayoría maestros, que estuvieron estas 170 horas aquí, nutriéndose, llenándose de todo lo bueno y hermoso de este diplomado. Como bien dice, convivamos sin barreras. Yo creo que esto es algo tan importante para la familia, para Loma Bonita. Antes de ir a la siguiente información, le recuerdo a usted que tenemos nuestra página de internet para que usted cheque toda la información que se genera diariamente, www.entornonet.com.mx. No se confunda, como digo que no se confunda y se confunde la gente, ponen entorno.net, no es entorno.net, es entornonet.com.mx, todo corrido hasta entorno.net, pone usted el punto y luego com y luego .mx. Así es que, así aclarado este asunto y ahí puede usted ver las notas del día y también puede usted leer las notas del día y también puede ver los programas que ya tenemos ya en nuestra página, los video segmentos de los programas. Así es que, por favor, visite nuestra página. Quiero mandar un saludo, quiero mandar un saludo muy afectuoso al doctor Maximino Pichardo en Isla Veracruz. Él estará cumpliendo sus quince primaveras el próximo veintinueve de mayo. Saludos, doctor Pichardo, gran amigo y expresidente municipal de Isla Veracruz. Pues nuestro saludo afectuoso para él y esperando que la pase muy bien, que no deje de invitarnos a la fiesta. Sabemos que el menú es nuevo y que él quiere innovar con preparando unos deliciosos huevos servidos capeados, deliciosas tortas. Me dice que posiblemente prepare un nuevo menú que podrían ser tortas de mollete. Oiga usted que seguramente exquisito este menú y tacos de chilaquile para la gente que nos gusta la comida tradicional mexicana. Así es que todo va a estar de rechupete. Vámonos con lo que sigue y es que la presidenta del DIF del Consejo Municipal de José Azueta realizó festejo para las madres en su día. Con palabras emotivas y llenas de agradecimiento, la presidenta del DIF de José Azueta, Alejandra Gamboate de Menigui, inició el evento en honor a las madres de esta localidad. El acto se llevó a cabo en el atrio principal del Palacio Municipal. Ya que la única y verdadera meta del DIF municipal y el Consejo Municipal que preside mi esposo, el señor Macario de Menigui, es más que nada la familia y el poder brindarle la mano al más necesitado. Y es por ello que de manera personal deseo que pasen una bonita velada esta noche y enhorabuena, muchas felicidades a todas las mamás. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Macario de Menigui, agradeció a las madres su presencia y su entrega en el desarrollo de las familias que conforman la sociedad azuetense. Es un evento especial para todas las madrecitas y sí me gustaría que si ustedes realmente se quieren como madres y que saben lo que vale ser una madre, que se den ustedes mismas un generoso aplauso como madres de José Azueta, madres azuetenses que han luchado por sus hijos. Manifestó el orgullo que siente al representar al municipio de José Azueta. Me siento muy honrado de estar representando al Consejo de José Azueta y representando a este pueblo que es tan carente de muchas cosas y principalmente, ¿quién más puede saberlo? Que son las madres de familia, que son las que han hecho valer y hacer rendir el dinero dentro de los hogares. Felicidades a todas las madres porque aunque las cosas han subido de precio, ellas han ido haciendo de quién sabe de qué forma para que alcance Paracomerias y sacar adelante a nuestros hijos, darles escuela, vestirlos y eso es algo que se le puede valorar solamente a las madres de familia. El evento estuvo amenizado con bailables representativos de los estados de la República Mexicana ejecutados por alumnos de diversos planteles educativos. Planchas, licuaduras, cafeteras, ventiladores, televisiones, especieros y batidoras fueron algunos de los botequios entregados a través de un sorteo a todas las madrecitas presentes. Otra razón del evento fue entregar 23 actas de matrimonio a parejas que vivían en Unión Libre, esto gracias a la colaboración del titular del Registro Civil, licenciado Felipe Bernardo. Cuando dos personas se unen con la finalidad de amarse y protegerse, levantan una fortaleza contra toda inclemencia. La semilla de la fe germina en sus corazones y el espíritu del amor debe alimentarse con el propósito de permanecer unidos y de este modo consolidar una buena familia. Por último, uno a uno los regalos se fueron sorteando. Tenemos un sinfín de festejos del Día de las Madres y yo espero que los podamos ver en este su programa en torno porque hay muchas cosas que ver, todo el mundo quiere ver en su lugar. Oye, ya tienes el paseo de Playa Vicente, oye, ya tienes la coronación de Isla, oye, ¿cuándo vamos a ver la cabalgata de Rodríguez? Oye, oiga usted, nos hacemos triza, pero le llevamos con todo gusto el trabajo que podemos realizar. Vámonos, y es que ya que estamos hablando de Playa Vicente también, ahí hubo festejo el 10 de mayo. Con la misión de consentir a las madres en su día, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playa Vicente, Veracruz, organizó un importante evento en donde se obsequiaron dos lavadoras, un horno de microondas, 10 licuadoras, 15 planchas, cafeteras, ventiladores y como premio especial una pantalla plasma de 32 pulgadas. Cabe señalar que el evento se realizó en la plaza principal, precisamente frente al ayuntamiento local que preside el contador público Francisco de la O. Acosta. En este acto se dejó notar la coordinación que existe en todo el equipo del Sistema DIV. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con luñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier... La celebración del Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia, cuando se le rendía honores a Rea, la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. El evento estuvo amenizado por Arturo Ortiz, comediante, que con su show hizo pasar momentos agradables a las madres ahí reunidas. La presidenta del DIF, Guadalupe Uvieta de Delao, señaló que las madres son pieza fundamental de las familias. Dijo, como las madres no hay dos, por eso deseo mucha felicidad, que la pasen bonito este y todos los días que Dios les permita vivir. La primera dama Playa Vicentina agradeció el apoyo incondicional de su esposo Francisco de la O. Acosta. Extendió el agradecimiento a todo su personal del DIF por la organización del evento.